La tranquilidad que se vive por las noches en las calles del Centro Histórico es interrumpida por el sonido de golpes de martillos, taladros y maquinaria pesada, producto de los trabajos que realiza personal de la CFE para construir la nueva red eléctrica en el primer cuadro de la ciudad. Con este proyecto se le va a dar la capacidad de crecimiento a cualquier carga nueva que se quiera instalar, a cualquier demanda nueva, ya que ahorita la red existente no tiene esa capacidad porque ya se cubrió, tiene una antigüedad de 60 años. Para no dañar ninguna instalación ya existente, los trabajos se apoyan en el uso de un georadar, el cual indica por dónde podrá pasar la nueva red. Lo más difícil es la cantidad de instalaciones que hay abajo, drenaje, el agua, el teléfono, la fibra óptica y que está muy saturado de esas instalaciones. Eso ha complicado mucho el ubicarnos a los pozos y precisamente hacernos nuestros niños. A estas complicaciones se agregan los altercados que llegan a tener con gente del ESME. Pues nos apedrean, nos tiran piedra, nos tiran huevos, nos agreden. Es cotidiano, todos los ciudadanos. Es como si nosotros tuviéramos la culpa de eso, ¿no? Nosotros venimos a apoyar algo que no era actividad, nosotros no decidimos que así fuera. Debido a que en la zona se podría encontrar o dañar algún vestigio, dentro de la planilla de trabajadores se encuentran dos arqueólogos. El proyecto abarca 124 manzanas ubicadas dentro del cuadro que conforma Eje Central, Anillos de Circunvaliación, Pelisario Domínguez y Chimalpopoca. Y se han destinado 1.100 millones de pesos para lograr el objetivo. Nosotros abrimos las ventanas o los pozos para instalar los registros. Ellos inspeccionan el sitio, traen sus lámparas apropiadas, traen sus brochitas, para revisar el tipo de materiales que se está extrayendo y asegurarse de que no es algo con valor. Los trabajos para la modernización de la red eléctrica comenzaron el pasado mes de febrero y hasta este 9 de junio la obra civil ya tenía un 15% de avance y se tiene planeado que sea el próximo año cuando sea terminada.